Hay carroñeros en la zona. No os separéis y estad bien atentos. Espera. ¡Cubre! Vale, lo he hecho. Bomba lista, atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Akade! ¡En marcha! ¡Dame un segundo! ¡Espera! ¡Akade! ¡En marcha! ¡Akade! ¡Vamos! ¡Volvalista! ¡Ojo! ¡Akade! ¡Akade! ¡Uniformado! ¡Akade! ¡Akade! ¡Vamos! ¡Akade! ¡Akade! ¡Ojo! ¡Te lo agradecemos! ¡Akade! ¡Ojo! ¡Akade! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!